Barack Obama comenzó su campaña de presión sobre legisladores republicanos en torno a una reforma migratoria y para esto habló con algunos medios hispanos, incluyendo Univision. Adriana Vargas tiene lo que dijo el presidente sobre este nuevo empuje. ¿Qué tan optimista está, presidente? Precavidamente optimista. Aquí en Washington las cosas se mueven mucho más lento y de forma más difícil de lo que quieres, pero he aprendido que hay que ser persistente. Y en este proyecto de reforma migratoria, el presidente Obama se juega el todo por el todo, especialmente ahora que parece estar aturado en la Cámara de Representantes. El mandatario admitió que no quiere considerar un plan B para legalizar a más de 11 millones de indocumentados. Presidente, para muchos esta es la mayor apuesta de su administración. Si no pasa en la Cámara, ¿usted puede o utilizará de alguna manera sus facultades ejecutivas para resolver la situación de estas personas? Probablemente no. Es importante reconocer que la forma de resolver esto tiene que ser legislativa. Yo puedo hacer algunas cosas y las hemos hecho. Hemos determinado el enfoque de deportaciones a personas con antecedentes criminales o que representan peligro para la sociedad. Hemos ayudado a los jóvenes con la acción diferida, pero el camino es legislativo. Prefiero no especular sobre algún fracaso en la Cámara. Me aseguraré de hacer todo lo que pueda para que triunfe. Y uno de los temas que mayor división genera es el del camino a la ciudadanía para el total de indocumentados en Estados Unidos. El presidente Obama no admite dudas al respecto. No creo que tenga sentido. Toda la idea de la reforma migratoria integral es reparar este sistema que no sirve desde hace años. No le sirve a la economía ni a las familias. Si ya vamos a fortalecer la seguridad de las fronteras, a optimizar el proceso, no queremos que miles de familias vivan en las sombras después de la oportunidad. Pudimos pasar por el Senado con un voto bipartidista el camino a la ciudadanía. No será fácil. Habrá que esperar tiempo. Costará dinero. Y habrá que hacer la fila frente a los inmigrantes legales, pero debe ser parte del proyecto. La Casa Blanca hace énfasis que una reforma migratoria integral es un buen negocio para Estados Unidos porque fortalecerá a largo plazo la economía. En nuestro encuentro con el presidente Obama aprovechamos para preguntarle si es cierto que el comisionado de la policía de Nueva York, Ray Kelly, es un posible candidato para reemplazar a Janet Napolitano como cabeza del Departamento de Seguridad Nacional. Ray Kelly ha hecho un trabajo excepcional en Nueva York y el gobierno federal trabaja conjuntamente con él de la mano por las preocupaciones sobre terrorismo en una gran ciudad como Nueva York. Es un líder increíble. Nos entristece que Janet Napolitano se vaya. Hice una gran labor, pero vamos a tener un grupo de candidatos fuertes. El comisionado Kelly seguro que está muy contento en su puesto, pero si no lo está, me gustaría saberlo porque es un buen candidato. El comisionado Kelly, el Departamento de Homeland Security.